que se siente pelón y todo el tiempo andar con gorra no llena ese vacío andar sin gorra le da mucho frío hasta los piojos lo abandonan y es que nunca hay pelo ahí ni un piojito lo acompaña andar con gorra es su maña hasta su vieja lo regaña pero ese es su castigo se los digo de corazón no se burlen del pelón es buena onda el paquito dime cómo quieres que te explique que por más recetas que te apliques el pelón no vuelve contigo así pelón te queremos mi amigo cabeza de rodilla yo le digo y échate shampoo en la cabeza aunque ya el pelo no te crezca mejor ponte una peluca pero que receta enxuca yo te compro el cepillo vayoo 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 VAYO VAYO VAYO